Hola querida familia de la Renovación Carismática, qué alegría poderme comunicar por este medio y contarles que ya tenemos todo preparado para el cuarto encuentro nacional de la Renovación Carismática para las Mujeres en el mes de mayo del 24 al 26 y estarán con nosotros Cecilia Hoyos desde Colombia, Celeste Galarza, Argentina y esto se va a realizar en Villa Yardino, Córdoba pero una gran novedad también para seguir avanzando en el tema de sanación y liberación el lunes 27 para sacerdotes, para laicos que están comprometidos con esta gran misión para comunicarse lo puede hacer por Secretaría de la Renovación Carismática y quisiera darles una bendición abundante para ustedes en este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.